Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy les voy a hablar al respecto de cómo liderarse a sí mismos. Ya lo saben ustedes, aquí estoy todas las noches para compartir con ustedes técnicas, secretos, métodos, maneras, consejos, tips, como prefieren llamarles, al respecto de negocios, al respecto de marketing, al respecto de desarrollo personal y al mismo tiempo cumpliendo un reto personal de desarrollar habilidades, desarrollar capacidad y construir un imperio de negocios. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están aquí compartiendo en esta noche. Te invito a que compartas esta transmisión para que llegue a muchas más personas. Te invito a que estés atento, a que anotes absolutamente todo lo que vas a aprender y a que empieces a implementarlo porque verdaderamente es información fundamental. ¿Cómo liderarse a sí mismo? ¿Quién quiere aprender a liderarse a sí mismo? Diga yo, levánteme las manos y dígame hoy quiero aprender algo que me haga mejor. Como lo decía Charlie Monger, todos los días debemos aprender algo que nos haga mejor. Y te pregunto, ¿tú todos los días estás aprendiendo algo? Porque si no lo estás haciendo, en poco tiempo vas a estar en desventaja en comparación con el resto de personas. Es por eso la importancia de todos los días aprender algo nuevo. Personalmente te digo, todos los días aprendo algo nuevo, una nueva manera de hacer las cosas, a tener más energía, a tener más concentración, a trabajar de una manera más inteligente. Y dentro de poco tiempo vas a tener una maquinaria de creación de ingresos, una maquinaria de creación de dinero, de negocios, una maquinaria de creación de éxito. Pero eso es solo cuando tú te dedicas a tener disciplina, a entender cómo las cosas funcionan y a ser más inteligente en tu actuar. De eso vamos a estar hablando, cómo los líderes hoy en día, a pesar de que puedan estar abrumados, a pesar de que tengan muchísimas cosas en la cabeza. Personalmente te lo digo, tenemos un equipo de ventas, tenemos gente que está en varios países, clientes, tenemos nuevos proyectos, muchísimos proyectos que están andando, que están comenzando a avanzar, etcétera, etcétera. Y aún así seguimos aquí, ¿por qué? Porque ese es el objetivo, es inspirar a millones, es construir un verdadero imperio de negocios. Entonces señores, díganme, ¿quién quiere aprender a liderarse hoy mismo? Dejen aquí los comentarios. Voy a mandar saludos rápidamente a la familia del Club de la Mente. Saludos a Rigo, Héctor, Yossi, Cristina, Guadamán, ¿cómo están? Elber, Carlos, Humberto, Buenaventura, Araceli, Narciso, Luis García, Vinicio Ramos, imprime al revés el logo. Chicos, ya vamos a tener un nuevo fondo, ya lo vamos a hacer, una cosa increíble, que va a sorprender a muchísimos de ustedes. Señoras y señores, ¿cómo liderarse a sí mismos? Hoy vamos a hablar de un libro que se llama La Ventaja Interior, que habla de que los líderes están tremendamente ocupados, tremendamente dispersos, abrumados, con tantas cosas frenéticos, con tanta información que pasa en su cabeza, con tantas personas que los contactan todos los días, buscando información, buscando conocimientos, buscando apoyo. ¿Quién quiere conocer el nuevo set del Club de la Mente? Vamos a crear un nuevo set aquí detrás. Es una sorpresa que va a estar en los próximos días. Saludos Jorge, salud Vinicio, un abrazo para ambos. Entonces veamos, ¿cuáles son las ventajas interiores y las ventajas exteriores del liderazgo? ¿Y cuáles son las 10 prácticas o los 10 secretos para ser un buen líder? Déjame aquí en los comentarios si quieres saber cuáles son estos 10 secretos ahora mismo y comparte la transmisión. Si quieres obtener uno de los libros que tenemos totalmente gratis. Veamos entonces, los 10 principios, los 10 principios para ser un buen líder personalmente. Tú, ser un buen líder. Número uno, ve claramente a ti mismo e imagina tu futuro. Tienes que saber quién eres y qué es lo que quieres. Definitivo, fundamental, hoy en día muchas personas no saben eso y es tan sencillo, tan necesario, tan importante si se quieren alcanzar resultados. Te pregunto, tú ya sabes exactamente, pero exactamente qué es lo que quieres y no con eso digo que visualices un automóvil, qué color es, cómo sabe, cómo huele. Eso no significa nada. Resultados medibles y específicos. Ejemplo de esto, tú tienes una página de fans y quieres llevarla a 100 mil fans en tres meses. Esa es una meta específica. Tú vas a perder peso, quieres tener un cuerpo extraordinario y quieres bajar 10 libras en, yo no sé, 60 días. Otra meta específica. Tú quieres ganar 10 mil dólares mensuales en los próximos 90 días. Esas son metas específicas. Hoy te digo definitivamente, ¿qué dice Luis? El logo del Club de la Mente no va a estar el logo del Club de la Mente en el nuevo fondo, señoras y señores. Así que prepárense para eso. No va a estar el logo, va a ser un set especial que estamos diseñando. Pues para esto, realmente no hay necesidad de un set, señores. La importante es la información. Podríamos hacerlo en la sala de la casa. Podríamos hacerlo en la calle. Podríamos hacerlo en un restaurante. De hecho, hoy pensé hacerlo en un restaurante donde estaba ahora, pero vine mejor aquí para poder platicar con ustedes con mucha más tranquilidad y con mucha más calma. En un restaurante donde normalmente hay demasiada gente, todos están platicando. Afortunadamente el restaurante ya estaba vacío. Pero bueno, entonces te decía, ¿vas a necesitar eso? ¿Saber a dónde vas? Te pregunto, ¿ya sabes a dónde vas? Porque si no, estás yendo en la dirección equivocada. Personalmente te lo digo, en mi agenda diaria coloco mis objetivos diarios, semanales, mensuales y anuales. ¿Tú estás haciendo eso hoy en día o no lo estás haciendo? Porque si no lo estás haciendo, saludos María José, un abrazo. Qué bueno que estás por aquí conectada. Qué gusto saludarte. Entonces fíjate, ¿tienes claro cuáles son tus objetivos numéricos, estadísticos? Porque si no, estás perdiendo el tiempo, no sabes muy bien hacia dónde vas. Personalmente te lo digo, tenemos números estadísticos en cada área. Ventas, prospectos, fans, videos de YouTube, seguidores de Instagram, ya llegamos a 50 mil, etc. Entonces todo esto te lo digo, no porque sea importante tener, hay muchos seguidores. No, porque son tus metas específicas. ¿Tienes ya metas específicas? Y no, muchísimas veces alguien nos dice, tienes que tener sueños que te den miedo. Está bien tener sueños que te den miedo, pero también buscas sueños que consigas, ¿sí? Está bien tener sueños que te den miedo, pero asegúrate también de tener sueños que sí vayas a lograr, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un sueño que sí voy a lograr es hacer ejercicio todos los días. Ahora, el ser culturista internacional, eso se logrará después de que haga ejercicio todos los días. Después de que coma saludable todos los días. Después de que me levante en cierto horario y que me duerma en cierto horario. Si no pones en práctica primero la disciplina, los sueños no se alcanzan sin disciplina. Solo con sueños no se alcanza nada. Saludos Marcelo, saludos Mario, bienvenidos a esta transmisión hoy. Hablemos del segundo paso para liderarse a sí mismo. Ya hablamos de que tienes que tener claro dónde quieres ir. Segundo paso, enfócate en tus prioridades y objetivos. Señores, la información que les estoy dando es más valiosa que el oro y que los cursos donde les ponen a gritar, yo sí puedo, yo sí puedo. Señores, todo es valioso, todo te sirve. Si tú gritas, yo sí puedo, vas a tener energía. Pero lo que te estoy dando son principios específicos. Uno, ver a dónde vas a llegar. Dos, enfocarte en tus prioridades y objetivos. Ten claro cuáles son las actividades que verdaderamente te hacen obtener un resultado. Después de que tienes claro hacia dónde vas, ten claro qué es lo que sí te hace obtener resultado y qué es lo que no te hace obtener ningún resultado. Porque la mayoría de veces pasamos el día entero haciendo una tras otra, tras otra, tras otra actividad y no consigues ningún resultado en el día. ¿Te ha pasado eso? De que tú pasas todo el día ocupado, 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 pero nunca logras ningún resultado. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues bueno, enfócate en tus prioridades. Ese es el paso número dos. Saludos a la gente que se está conectando, que está mandando corazoncitos. Vamos a ver quién me manda más corazoncitos en esta noche. Más abrazos, besos, chocolates, lo que quieran enviarme. Saludos de Gubiel desde Monterrey. Seguradía, saludos. Mario dice, excelente. Gracias por compartir, Jorge Talavera. Vamos a ver si hoy tenemos suficientes veces compartidas como para regalar un libro gratis. ¿Les gustaría un libro gratis? Compartan la transmisión ahora mismo. Y si no, que todos modos compartanla para que lleguemos a más personas. ¿Sí? Tercer paso. Encuentre un catalizador que impulse sus acciones a medida que desarrolla sus logros. Evite tareas que debilitan su energía. Memorízate eso. Evita tareas que debiliten tu energía. Personalmente, yo hoy en día tengo 26 años y he cometido muchísimas veces, te lo puedo decir, muchísimas veces ese error. Y es, tú tienes dos opciones. Uno, encontrar un catalizador que aumente tu energía o permitir que otras personas o actividades disminuyan tu energía. Y es uno de los grandes errores que he cometido muchas veces. Y que ahora, finalmente, estoy empezando a entender. Debemos encontrar esas cosas que nos hacen tener tremenda energía y eliminar todas aquellas actividades, pensamientos o personas de nuestra vida que disminuyen nuestro nivel de energía. Entonces, debemos tener actividades, pensamientos y personas que aumenten nuestro nivel de energía. ¿Cuál es mi catalizador? ¿Qué te voy a decir, Vinicio? Ejercicio, verdadera, verdaderamente es un conjunto de elementos. Un catalizador muy importante es hacer ejercicio. Pero ejercicio frenético, ¿me entiendes? Ejercicio fuerte. De hecho, para eso es la suplementación, para poder hacer ejercicio fuerte. Otro de ellos es el baño con agua fría, frísima de manantial, dirían. El baño con agua de manantial, después del ejercicio, es otro catalizador muy importante para mí. Otro catalizador es la música. La música es otro catalizador. A mí también, en este caso, también me agrada la música muy fuerte. No fuerte en volumen, sino fuerte en cuanto al impacto que tiene aquí, que tiene nuestra energía a día a día. Me encanta la música de ópera, pero si quiero prender mi energía, no escucho música de ópera. Si quiero prender mi energía, no escucho baladas, me encantan las baladas. Yo canté baladas mucho tiempo. Pero mi energía se incrementa con música fuerte. Personalmente, cada quien tiene sus propios catalizadores. Cuéntame, ¿tú tienes algún catalizador, Vinicio, Luis? Toda la gente que está aquí conectada, déjame comentarios. ¿Cuál es tu catalizador personal? Porque se trata de eso, de encontrar tu catalizador personal. ¿Sí? Siguiente paso, tercero. Ahora hablamos en un rato, por favor. Encuentra su catalizador que impulse esas acciones. ¿Cuál es tu catalizador? ¿Sí? ¿Qué haces para ganar energía? ¿Qué haces para ganar fuerza? Todos los días. Personalmente, se los acabo de decir. Hacer ejercicio. Un baño de agua súper fría. Con metálica o mago de hoz. No, 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 no. A mí me gusta. A mí me gusta la música de trap. Lo he dicho muchas veces. También me gusta la música... Bueno, secreto, es secreto. Cristian, saludos, Carmen Rosa. Saludos, Abraham, Luis García, Eduardo, Selmas. Iris, ¿cómo estás, Iris? Correr, fantástico. Iris, ¿cuál es tu catalizador? Esa cosa que te da energía todos los días. Para algunos es gritar. Por eso yo digo que muchas veces cuando me escuchan decir. Ey, es que eso es... Cuando vas a una conferencia y te dicen. Yo sí puedo, yo sí puedo. No es bueno. No es que no sea bueno. Hay personas que eso los hace tremendamente increíbles. ¿Sí? Tremendamente... Sienten poder personal. Mago de hoz, dice Luis García. Reggaetón, dice otro Luis García. ¿Cuál es tu catalizador? Escuchar música, dice Carmen Rosa. Para mí son esas cosas. Observar mis objetivos también es otra cosa que me da mucho... Mucha fuerza personal. Hablar fuerte. Estar con gente. ¿Ok? Audiolibros, dice Jorge. Mi objetivo final. Spinning y gym. Veamos. Queremos leer algo personal. Debemos entender cuál es nuestro catalizador fundamental. Importanteísimo. Cuarto punto. Aproveche sus talentos, fortalezas y capacidades. Aproveche sus talentos, fortalezas y capacidades. Muchísimas veces hemos escuchado en la vida que debemos... Enfocarnos en talentos y capacidades. Y otras personas dicen también hay que... Cuidar las cosas en las que somos débiles. Sí, hay que cuidar las cosas en las que somos débiles. Pero los talentos, capacidades y fortalezas son los que te van a hacer ganar dinero. Son los que te van a hacer conseguir ganancias. Son los que te van a hacer ser exitoso. Son los que te van a hacer avanzar. Los que te van a abrir oportunidades. Entonces enfócate en esos talentos. No pierdas tu tiempo en las cosas en las que no eres bueno. Sí, no pierdas tu tiempo en eso. Saludos Alexis. ¿Cómo estás? Buena aventura. Dice la música de Acueries. No sé qué es. Tres saludos. Gracias. Correr, dice Carmen Rosa. ¿Cuáles son sus catalizadoras? Boxeo, dice Mario Sánchez. Quinto punto. ¿Quién quiere conocer los 10 principios? Ya llevamos 4. Ahora vamos con el quinto punto. Necesito que comparta la transmisión para que lleguemos a más personas. Sexto. Aproveche el tiempo al máximo. Esta es fundamental. Es otra de las cosas que, al igual que en el punto de los catalizadores, he cometido el error muchísimas veces. Ahora lo estoy aprendiendo. Es aprovechar el tiempo al máximo. Muchísimas veces pensamos que porque tenemos una agenda, que porque pensamos en ser productivos, somos productivos. Y realmente somos productivos en el momento en el que creamos algún resultado y en el que estamos enfocados y tenemos claro que solo hacemos las actividades que nos hacen avanzar. Entonces, enfócate en las oportunidades y en las actividades que te hacen avanzar. Y quiero que me dejes aquí en los comentarios rápidamente cuáles son esas actividades que te hacen conseguir resultados. ¿Sí? En tus objetivos, ¿cuáles son esas actividades que te hacen conseguir resultados? Tú me ves a mí que nosotros tenemos varios negocios. Uno de ellos es la creación de cursos y entrenamientos digitales, conferencias. Y una actividad que a mí me hace avanzar personalmente es grabar una nueva clase. Grabar un nuevo curso. Crear una nueva página de ventas. Grabar videos de contenido. Hacer la transmisión aquí contigo en el Club de la Mente. Entrenar a mi equipo de ventas. Estar con mi publicista para crear una nueva campaña publicitaria. Pensar nuevas ideas para crear campañas de promoción y propaganda. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes que dar las cosas a esas actividades que te hacen avanzar en tu objetivo, entonces avances. Si no, no. ¿Sí? Siguiente punto. Consiga un grupo que lo apoye y lo ayude a desarrollar sus cualidades únicas del liderazgo. Hacer la receta secreta, crear nuevos cursos, conseguir nuevos clientes. Eso está fantástico porque tienes clarísimo. Hacer la receta secreta, una actividad que te hace avanzar. Crear un curso es una cosa que te hace avanzar. Conseguir nuevos clientes. Está enfocadísima en lograr resultados. Capacitarse, dice Carmen Rosa. Sí te hace avanzar, pero ¿qué cosas te hacen conseguir resultados? Eso es lo que tienes que pensar. Por ejemplo, si quiero perder peso, alguien puede decir, planear mi nutrición. Bueno, pero planear la nutrición no te hace perder peso. Hacer ejercicio sí te hace perder peso. Positividad, tener iniciativa, idear planes. Claro, todos esos son buenos, señores. Pero ¿cuáles son las cosas que te hacen resultados? Piensa eso. Resultados. No pensar ideas, conocer lugares, hablar con personas. No, a menos que tu objetivo sea viajar el mundo. Entonces ahí sí. ¿Sí? Sexto. Séptimo. Consiga un grupo de personas. Ya te lo dije. Consiga un grupo de personas que te ayude a avanzar, a desarrollar cualidades únicas del liderazgo. ¿Quién es tu equipo de personas hoy en día? ¿Ya lo tienes? ¿No lo tienes? Déjame aquí debajo también los comentarios. ¿Ya tienes un equipo de personas? ¿Quiénes lo conforman? Te puedo decir personalmente, mi publicista, mi community manager, mis dos camarógrafos productores, mi equipo de vendedores, uno de ellos que funge como mi asistente. Son mi equipo laboral en el empleo, en el trabajo. No tengo un empleo, pues un negocio. ¿Cuál es tu equipo hoy en día? Luis García dice invertir en publicidad. Fascinante. Sistematizar un proyecto, dividir mi producto. Sí tienes un equipo, dice Eduardo. ¿Tú tienes un equipo? ¿Quién conforma tu equipo hoy en día? Que te ayuda a avanzar. No los que te retrasan, los que te hacen perder tiempo, los que están dando chismes. No, 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 no. Eso no. ¿Cuál es el equipo verdadero que te ayuda a avanzar? Déjamelo en los comentarios. Vamos a ver si tienes un equipo o no tienes un equipo. Y no se refiere solo a empleados. Un equipo puede ser tus socios, un equipo puede ser tus amigos. Mi super equipo de staff, apasionadas, amigos cercanos, fantástico, muy bien. ¿Quién más tiene un equipo? Verdaderamente un equipo que le ayuda a avanzar. El más importante, mi pareja, por supuesto que sí. Octavo, siga aprendiendo. Siguiente paso, siga aprendiendo. Crea un plan sistemático y bien organizado para educarse a sí mismo. Siga aprendiendo. Crea un plan sistemático y bien organizado para estudiar y educarse a sí mismo. Uno de ellos es, en mi caso, leer un libro por día. ¿Ustedes creen que leer un libro por día te hace más educado, te hace más inteligente, te hace tener más ideas, te hace ser más capaz, te hace desarrollar mejores estrategias, tener una mente más compleja, capaz de crear cosas más profesionales y grandes? ¿Qué creen ustedes, señores? ¿Sí o no? ¿Qué sistema de aprendizaje estás utilizando hoy en día? ¿Qué sistema de capacitación y mejora continua estás usando hoy en día? Se lo digo personalmente, es leer un libro por día, aunque tengo muchas otras herramientas. De hecho, hay un video que quiero hacer que dice, Gabriel Blanco, no lee un libro por día. Revela su mentira, no lee un libro por día. A veces lee dos, a veces lee tres, o a veces lee cuatro. Señores, ¿quiénes están por ahí conectados diciendo comentarios? Mi equipo, los honestos, tiene un grupito de leones, fantástico, estoy formando uno, dice Mario. Sí, dice Eduardo, por supuesto que sí, más experiencia. Aprender del mejor, dice la pesa. Un abrazo. Ya terminamos esto, finalmente. No te imaginas tantas actividades que tuvimos hoy. Una locura, verdaderamente. Aún estamos aquí, con toda la energía, con todo el poder, con todo el potencial, compartiendo estos conocimientos contigo. Vamos por el octavo punto. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. Tengo una actividad importantísima que hacer antes de dormir, pero ya casi terminamos hoy. Connie, saludos, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Noveno punto. Noveno punto. Relájese en ocasiones para abrirse mentalmente a nuevas oportunidades. Relájese en ocasiones para abrirse mentalmente a nuevas oportunidades y a la creatividad. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo me relajo yo mentalmente haciendo ejercicio? Dando una caminata, 15 minutos a veces. Tomando un viaje de vez en cuando. Saliendo con amigos, de vez en cuando. No lo hago muy a menudo. Ese de relájese. Para mí mi relax es la meditación diaria, el ejercicio principalmente. Mi equipo de poderes de diamante dice Carmen Rosa, ¿tú cómo te relajas? Asegúrate que sea más trabajo que relajación. La relajación es un pequeño momento, el trabajo es la mayor parte del tiempo. Herubiel dice, las letras se ven en sentido contrario. Sí, señores, vamos a tener un nuevo set del Club de la Mente, así que prepárense un nuevo set. Sin letras, para que no estén al revés ni nada por el estilo. Sin letras. Y último punto, señores. Combine estos principios para desarrollar su liderazgo intuitivo y su ventaja interior. O sea, aplíquenlos todos, señores. Aplíquenlos absolutamente todos. ¿Sí? ¿Qué haces tú hoy en día para mejorar? ¿Qué haces tú hoy en día para avanzar? Porque lo que acabo de compartirte son 10 ideas, 10 secretos, para poder liderarte a ti mismo y lograr pues grandes resultados en tu vida, como líder personal, contigo mismo. Antes de poder liderar a los demás, tienes que poder liderarte a ti mismo. Señoras, señores, tengo grandes noticias para ustedes. Bueno, aquí están. Siempre se me van ganando dinero, un porro meditando, paseando a shushis. Muy bien, relajamiento, Gabriel. Lo mejor a mí me gusta caminar y correr, supongo. Con natación, corriendo, orando, yendo a ver el mar, tomando café en el balcón. ¿Cómo se llama el libro del que estás hablando? Es El Líder Interior, ¿sí? El Líder Interior se llama. Bueno, señoras y señores, todos los días ponemos debajo de los videos en YouTube el link para que puedas ver el libro de Amazon, de hecho, y comprarlo si quieres o algo por el estilo. Señoras y señores, les invito a que compartan la transmisión. ¿Quieren un libro gratis, sí o no? Déjenme saber, antes de terminar la transmisión, si quieren o no quieren un libro gratis. Veo que pocas personas han compartido. Necesito que haya más si vamos a dar un libro hoy. Ya lo dije, Mariana. Cristian, saludos, ¿cómo estás? Compartan la transmisión ahorita mismo. Si quieren un libro gratis, quiero que compartas ahora mismo la transmisión. Si no compartes, no te puedo dar libro, porque no podemos llegar a más personas. Y lo que necesitamos es llegar a más. ¿Por qué? Porque no solo tú te quedes con la información, ¿sí? No solo tú te quedes con la información. Compártela con otras personas. Compártela con otras personas. ¿Sí? Hoy te voy a... No sé para qué lo invitan a unirse a este grupo, si no lo dejan ver el grupo. ¿Cuál grupo? Vale, Varaona. Si ni lo dejan ver el grupo. Bueno, aquí no hay un grupo. Saludos, Ana Luisa, Calderón, ¿cómo estás? Pues bueno, hagamos la pregunta del día. Mira, muy importante que me comentes, ¿él le vale, Varaona? ¿A qué te refieres con que no hay un grupo? ¿Cuál grupo no te dejan ver para poder apoyarte con eso? ¿Quién quiere el libro gratis? Déjame aquí abajo en los comentarios. Sí quiero el libro gratis. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por compartir. Vamos a hacer una pregunta. El que responda primero a la pregunta va a tener totalmente gratis. Al grupo de WhatsApp, dice el Vale. Hemos tenido muchísimos, muchísimos comentarios. Más de 400 personas ya han pedido su acceso a el grupo de WhatsApp. Entonces será hasta los próximos días que les vamos a incluir al grupo y les vamos a empezar a mandar mensajes diarios. Porque han sido más de 400 mensajes en 2, 3, 4 días o algo por el estilo. La pregunta, muy, muy sencilla. ¿En qué país y ciudad va a ser el episodio número 400 del Club de la Mente? ¿En qué país y ciudad va a ser el episodio número 400 del Club de la Mente? La primera persona que responda esta pregunta tiene el libro totalmente gratis. Connie Velázquez. Connie Velázquez, has ganado. Felicitaciones. Mándame un mensaje a mi perfil o a mi fanpage para poder darte acceso totalmente gratis a uno de nuestros 5 libros, Millonarios, 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, El Jado Borracho y Millonarios en Internet. Estamos haciendo el sexto libro ya. Un abrazo para todos. Espero que te haya gustado la información. Si aún no has recibido el mensaje de WhatsApp, próximamente te vamos a hacer llegar esto. Si aún no has recibido... Bueno, eso es. Ahí estamos para servirte. Que estés muy bien. Un abrazo para todos. Estamos en contacto. Hasta mañana. Esto fue el Club de la Mente.